ya estamos aquí después de la tormenta viene la calma y nosotros contentos de que usted a través de nuestras redes sociales se mantengan informado de todo lo que ocurre en freestyle bienvenidos a una edición más y aquí estamos con las muñecas y el muñeco que siempre llega tarde pero estamos todos aquí bienvenido a María Villalobos y la muñeca principal la muñecota la muñecota somos la nenuco tú sabes que entramos todos aplaudiendo menos yo porque es que se escuchó como medio raro y entonces me hizo recordar cosas ya entendí María es terrible tú también entendiste no yo no mire señores no hay palabra maldicha sino mal interpretada dígame que interpretaron porque yo no he dicho nada la chapa que chapa no daricho no para nada pero nada señores bienvenido aquí estamos daricho y estas bellezas acompañándoles una vez más porque se me complica va esa muchacha se equivoca exacto vamos a ver vamos a ver no María Villalobos nunca no María Auxiliadora pero ella ha dicho a que le gusta ese nombre me encanta pero y es verdad que te encanta el nombre ese es su nombre cuando veo que yo paso por esa calle que yo veo María Auxiliadora barrio María Auxiliadora me acuerdo de esta de verdad la tienes presente siempre mira el día que te mueras siempre te voy a recordar descarado primero te mueres tú bueno ya te espero tienes que llegar y tú vas para arriba yo no estoy cuando yo voy pero tenemos que lleguen algo es que ustedes están hablando no fuimos por otro lado vamos por otra hablando de eso esto es un podcast vamos a hablar de tema y propusimos un tema tras cámara pero ya que estamos hablando de la muerte ay no que ustedes creen que hay más allá de la muerte es nada more los gusanos porque son los más seguros que te van a comer no más allá de la muerte para mí nada yo entiendo que después de la muerte después que uno se muere como que uno tiene otra vida o es allá arriba o es allá abajo depende depende de lo que tú hayas hecho acá en la tierra si tú fuiste eso mi amor pero mira si es por mí tú supiste que yo no sé si voy para abajo o bien para abajo no tú vas más para abajo no no pero yo he hecho mucha en esto por eso es que ya tengo par de él le pusieron una al lado de Lili y ya él tiene una sillita no no yo tengo yo tengo par de yo estoy aquí preguntándome cómo fue que nosotros llegamos aquí a esta conversación por qué tenemos que hablar de eso es lo bueno la espontaneidad Dios nos libre señores ay no yo espero yo espero que Dios nos dé muchos años de vida ok ¿cuáles son las exigencias para no morirse? ay Dios está vivo está vivo está vivo está vivo está vivo pero ok estamos todos vivos ¿cómo quieren ustedes que lo recuerden? por ejemplo a ti Nathan ¿cómo quieren que te recuerden a ti? ay no ¿qué te pasa? no no pero lo puedo hacer no pero vamos a ver porque quién sabe si podemos cumplir esas apeticiones lo puedo hacer con una seña mejor como yo quiero que me recuerden ¿cómo te quieres cuál es la seña? ay Dios ay Dios así bueno bueno yo creo que me recuerden como una joven que siempre honró a su madre a Lila que linda que linda que linda bueno con una presidenta no créeme créeme que con una caja de jumbo si te podremos despedir a ti recordarte ay Dios recuerda como por el primer día que grabamos aquí si yo sé ella prefirió por encima de un medicamento una frita es que nada más yo nada más veo un carro parecido al de María y yo digo verga ese debe ser la presidenta porque cuando abrió la puerta tenía la botella y yo me metí en estos días cállate ¿será que ella trabaja como promotora de la presidenta? ¿tú ella trabaja como promotora? yo creo que ella está bien dominicanizada porque tú sabes que el dominicano es loco con su verdesita vestida de novia así que te gusta ok oigan lo que hay sí pero ven acá ya va ya va ahora di tú como tú quieres que te recuerden no 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 antes de recordarme oye cómo va a ser el media tour mío porque va a ser tipo presidencial ok el media tour el que no lo haga prepárense que le voy a salir lo voy a hacer así así es un media tour a todo un media tour plaza central ay dios porque desde el 2000 99 2000 en adelante yo duré mucho tiempo en plaza central hay que pasarme por el tercer nivel de plaza central para que todo el que me conocía ahí y trabaje y ellos no pueden ir a la pura de área no no que vayan al área al antrum central mamita pero empieza a trabajar desde ahora por si acaso espérate después de plaza central tiene que llevarme a telemicro ya yo se lo dije ahí y veía la licenciada y al don a cuando yo me muera me va a tener que no hable de eso ay dios y que hay en el lobby hay en el lobby en el lobby no no en el estudio en el estudio en el primer nivel y que tu harías y como te van a subir ok como te van a en el ascensor no el primer nivel es abajo ah ok dime daricho pero como como tu espantar como tu vas a espantar que tu vas a hacer no el que no cumpla esta petición ya lo sabe ay dios voy a dejar un CD un CD bueno ya no se usa eso una memoria con todas las fotos mías para que hagan el recordatorio señores que ustedes están viendo anoten voy a dejar esa memoria y en la computadora o en el celular voy a dejar un escrito para dos personas Paloma Almonte y para mi amiga Ivonne Espinosa ay también agregado a mi amiga Eloisa Romero que son los que se van a encargar de hacer el cortejo fúnebre ok y porque esas tres personas porque esas tres personas son los que han estado conmigo en la buena y en la mala ay que lindo todo en la buena y en la mala han estado ahí conmigo ya tu escribiste esas cartas mira vamos a poner tu llora ahora no he escrito cartas yo no sé pero yo te veo que ya tienes las fotos seleccionadas pero tu estas hablando como que si tu te vas a morir en estos días porque mira ahora que falta quizás más adelante ya no va a ser Paloma ni la otra mira si ahora que falta porque ahora tenemos tu night por la noche hay que ir para allá excelente programa mira y tu no te imaginas que sea Nightshot Natan Natan tu mejor amigo el que se va a encargar de enterrártelo perdón de enterrártelo no lo que pasa es que Natan como no conoce 100% República Dominicana y no conoce como es la burocracia de este país él no se podrá encargar de lo que es un cortejo fúnebre y donde tu quieres aquí en República Dominicana tal vez Venezuela conoce todo pero aquí no bueno amor yo te digo algo la única que tenía mis papeles y toda la autorización de que si yo me moría me mandaran para mi país y era la que se murió y era mi hermana mentira ella se murió no tengo que ir a responsable mío aquí tu hermana y se murió aquí si no vamos a hablar de ese tema porque lo puedo pero la pregunta más sensible pero ¿dónde tú quieres que te entierran? pero la que te ha actuado aquí en Santo Domingo la que te ha actuado espérate que ellos tienen otro tema señores nos vemos vaina este podcast de hoy está un poquito entretenido ok ¿dónde quieren que me ven? no normal que me entierren aquí en Santo Domingo a mí que me entierren mira a mí o en Cristo Rey o en el Cristo Redentor ahí sí vamos a cambiar el tema señores el tema el tema tiene que ver con el velorio la cosa que se ve en los velorios ¿dónde tú quieres que te lo entierren? oiganme las cosas que se ve en los velorios ah sí sí nunca falta el que echa un chiste ay sí nunca y el que lleva la mesa de domino también no se nada la sabía si el que lleva la mesa de domino sí nosotros lo hemos visto no ustedes nunca han visto el que amanece y cuando es en la casa que se vela un muerto yo no he visto siempre llevan mesa de domino baraja hacen apuestas con cerveza casi siempre yo he visto San Cocho yo creo que en cada barrio hay alguien que tiene una vela prendida claro hay cada barrio hay una gente que tiene una vela prendida porque tú sabes que las personas compran la bebida en el colmato más cercano entonces están esa gente prendiendo ¿cuál es que se va? que se vaya cerca de aquí para que me toque a mí se vende mucha cerveza se ve bastante tú sabes algo que me sorprendió a mí en su totalidad cuando la muerte de mi hermana que no es como nosotros no es como nuestro país aquí todo es muy diferente aquí tienes que pagar porque tú tienes que pagar a la persona que va a rezar aparte que le tienes que pagar a la persona que va a rezar y tú no lo sabías no es que nosotros no lo hacemos aquí hay que pagar una comida a la señora que llora no no tú la velaste aquí la velaron que la mando no 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 en el caso mío ya yo he pasado por dos pérdidas bastante grandes mi papá primero y luego mi mamá ay este programa señor ay no yo de negro yo tuve mira yo hoy me estoy riendo del tema porque yo antes no podía hablar del tema pero ya lo he aceptado con resignación la pérdida de mis padres pero en los dos velorios los dos no tuve yo soporte económico de nadie para poder enterrar a mis dos viejos yo hice yo solo ay Dios todo lo hice yo y yo hasta la compra un día antes de los nueve días lo tuve que hacer para para satisfacer a un barrio a la familia con 450 platos de comida para que se eso es un exceso yo me paraba en las funerarias a tomar café en Venezuela lo único que dan en las funerarias es café y no la van a comer en las funerarias en las casas si yo he visto que dan sancocho sopita o dulce dan comida dulce también no la comida se da no en los velorios se da en los nueve días no mi amor pero ya los velorios que he ido en los campos que uno pensará que son más ah si los campos si es de los nueve días verdad si en los nueve días que se da comida y durante los nueve días que se está rezando también se está dando merienda no se da se da café y té de jengibre ah pero mi amor te dan jugo te dan galletica te dan unos sabichitos si yo me hubiese llevado eso yo te hubiera de bancado yo pienso que eso no debería ser así pero yo estoy diciendo que a nosotros que a nosotros nos estaban cobrando los nueve días con los platos de comida yo le dije a mi sobrina yo no para qué vamos a hacer eso vámonos a una iglesia y le mandamos a hacer lo que son son 100 pesos diarios claro no yo estoy en contra de eso y también en Venezuela que depende donde tú vivas depende de tu estatus económico es el etierro y es el velorio porque si tú vives en un barrio y tú eras un delincuente María lo sabe y te matan eso es pistola eso es moto pero eso es allá y aquí tú crees que no es lo mismo aquí es lo mismo hacen las motos hacen las piluetas claro que sí igual y si el difunto o la difunta bebía comienza a beber y le tiran romo o cerveza arriba al muerto claro que sí pero arriba no en la caja al muerto específicamente a veces lo sacan de la caja y hasta lo pasan en los motores ustedes no han experimentado eso con alguien algún amigo algún familiar que se les ha muerto en las manos no Dios mío mira yo creo que Dios le da batalla a sus guerreros que pueden con ella exacto yo no puedo mira yo te puedo yo te puedo decir mira ya podemos cambiar por cuenta propia a mí prácticamente me pasó casi lo mismo con mi mamá y a mí se me murió casi mi mano mi mamá porque yo lo escuché cuando la máquina se paró cuando está en la por ejemplo en la telenovela que tú ya escuchas la maquinita así mismo lo escuché y yo entré y mi mamá me murió en mi mano prácticamente ya vamos a cambiar el tema hablemos de otra cosa pero te digo algo si yo sufrí y todavía miren ahí está con la muerte de mi perrita que es un animal imagínese con un ser querido así que tú vaina ese es un tema ya lo sabes no pero cuestionas con los animales es muy diferente pero también es muy sentimental a la vez también por ejemplo para mí Danter que es mi perro que tengo con él tres años y medio recientemente con él y yo nada más veo en Instagram cuando veo velorios de perros de gente famosa yo nada más pienso en Danter yo nada más pienso en Danter porque aquí en este país no hay un cementerio de mascotas no hay un cementerio como tampoco hay hoteles para perros si hay una veterinaria que tiene un hotel si hay hoteles para perros un solo hoteles si pero no hoteles como comúnmente debe sentir un en Cristo Rey un en Arroyo yo lo que entiendo es que debería haber la asistencia médica de las mascotas debería ser gratuita en algunos en algunos barrios populares aquí había un centro llamado al antirrábico hace unos años atrás y obviamente hace unos meses bueno unos meses después de la pandemia lo quitaron de por vida eso nunca lo he vuelto a escuchar el antirrábico ahí era que llevaba a los perros para desparasitarlo hacerle todas sus cosas claro que sí cuando las personas pierden sus mascotas en mi caso yo siempre tuve mascotas de niñas pero yo tuve una perrita por nueve años más o menos y ella se perdió ella no me dio esa oportunidad y de cierta forma yo creo que duramos mucho tiempo buscándola siempre estuvo la esperanza de que ella regresara hasta que después de años nos mudamos de esa casa y bueno ya la esperanza se perdió pero viéndolo desde un punto de vista a mí me parece más llevable el hecho de que la perrita se perdiera que tú dices bueno quizás alguien se la llevó y tú tienes como la esperanza de que vuelva o que ya está bien pero tú saber que ese es un golpe que yo no sabía cómo lo iba a enfrentar de verdad que no bueno lo importante es que cada uno sabemos cómo afrontar la situación ya Nathan aquí en República Dominicana pasó por una situación que no se lo quiero recomendar a nadie María todavía solamente la perrita aquí en el país pero no la no ha experimentado un familiar muy cercano no no bueno sí aquí no gracias a Dios y yo vivo nada más acá con mi papá pero estando acá se me murió mi abuelita también de COVID y fue fuerte porque uno ni siquiera pudo despedirse así por lo menos eso fue lo que me pasó a mi hermana la sacaron de la casa al hospital Los Minas gracias odio el hospital Los Minas ahí lo vio de Los Minas la mandaron a el Herrera al Ney ahí fue donde ella tuvo el bebé y nunca salió ah era que ella estaba dando luz y el bebé está bien incluso el bebé incluso quien lo está terminando de criar es su hermana que es como quien dice su mamá claro que hoy en día se convierte la mamá del niño claro tu otra hermana que está criada ¿cómo es? no mi sobrino los dos hijos mayores de mi hermana son los que están criando al menor como si fueran sus padres claro a mi no me dio tiempo de nada de por si a nosotros tampoco nos las iban a dejar ver claro entonces llegó un momento en el que tuve que hablar con el tipo y decirle mira yo necesito ver ¿qué edad tenía ella? 40 yo necesito ver que lo que está ahí es a mi hermana o sea yo necesito ver a mi hermana lo que yo voy a enterrar porque ese es lo que vamos a meter en un hueco claro exacto él nos dio la oportunidad de verlo unos minutos ¿la vieron? la vimos obviamente súper horrible porque no tienen tiempo de nada o sea no tienen no tienen tiempo de nada eso fue envuelto en una sábana y ya entonces mi hermana tenía los senos hechos inflamada entonces las tetas que llegaban aquí mentira la cara era inflamadísima morada en mi caso no he tenido una pérdida tan cercana pero sí falleció hace un par de años un primo también en tiempo de pandemia pero él no murió por el tema del COVID pero no se siente igual que como perder un padre o un hermano no es igual pero el mensaje que quiero llevar no es que si es igual o no o si es más o tal doloroso porque hay personas que sienten quizás un primo hasta un amigo mucho más que un familiar claro es una realidad depende del niño que tú le tengas a la persona lo que voy con todo esto es que yo siempre pienso en mi primo y digo wow él falleció a los 25 años y él no va a poder disfrutar de cosas que nosotros que seguimos viviendo vamos a disfrutar que vamos a llegar a los 30 que vamos a llegar a los 40 que vamos a seguir Dios mediante y las personas que fallecen lamentablemente si apaga esa luz eso es para mí lo más triste de todo no tienen la oportunidad de ver cosas de ver cosas que van a pasar ahora hay muchas cosas hay te han dicho primero te vas a romper un pulmón dos veces de a tres me di no hay cosa más rica que cuando se muere alguien que la funeraria está feliz bueno la funeraria está feliz y la que reza también está feliz para que para que sepa y la que contrata para que llore pero tú no sabías que se contrata una gente para que llore aquí hay gente que contrata le dice mira le dice mira maría era de esta forma maría era de esto maría era presentadora comunicadora ay porque se fue maría ay maría porque te fuiste tú una muchacha tan llena de vida hay una muchacha que estaba en telemicro ahí haciendo el reperpero que se encueraba ay porque te fuiste le dio un ataque como si tuviese hay personas que lo no necesitan pero hay otro eso no es todo de los casos no es verdad tú no has visto eso sí pero yo sé no yo no creo yo no creo claro que sí claro yo siempre he visto yo siempre no yo siempre he visto sí de verdad te lo juro que le salen los 400 hijos y las 300 mujeres también eso sí lo he visto yo pero en Venezuela pagarían para que no llore porque es que la gente dramática en Venezuela por eso tú le pagas mil o dos mil pesos una persona se pone más dramática y cuando el familiar no quiere llorar yo le doy a ella sí sí dentro de los personajes típicos dentro de un velorio está el que no sabe ni quién se murió ni quiénes son los familiares pero está ahí él llega da pesa me come de lo que va a comer va incluso al entierro y al soporte a la familia y de qué murió sí de qué murió pero es que yo solo así en Venezuela yo pasaba por una funeraria y yo veía el muertico y yo me parqueaba yo me he bajado de mi funeraria me tomaba mi café y decía cuánto lo siento terrible y me doy a botar en mi carro en el velorio de mis viejos fueron mucha gente que nada más fueron a buscar el café que no muere bastantes veces en Vista Alegre Vista Alegre eso está full de funeraria mi amor bueno en Vista Alegre eso está full de funeraria mi amor yo bastante que hacía eso no terrible 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 el Nathan terrible hay nada más que un café de funeraria ya ha habido gente que tú no conoces nunca en tu vida ni tu familia lo ha visto que van al velorio no conozco a personas que van a velorio así como van pero a las ver café pero a las ver café conozco gente así y ah mira por mi casa allá en Venezuela hay una señora que no se pela un velor es así esa mira se puede morir quien sea y lo van a velar en el lejísimo y ahí está ella ella está ahí es una cosa increíble si hay gente así también que son muy cumplidos son muy cumplidos a todos mire ella es una señora que ya tiene como 90 años y lleva a todos o sea que nosotros siempre decimos no pero a lo mejor la próxima va a ser fulana para no mencionar su nombre se mueren todos menos ella menos ella increíble pero eso tiene que ser bien triste y si cambiamos el tema ya como de los muertos no que cuando ella se muera quien la vaya a ver estamos como muy fuertes hablando de los muertos de las cosas ya claro es bien triste porque ella despide a todo el mundo imagino que ella va sintiendo ay Dios mío ay quien la va a depender y si tú supieras que gente que son más cumplidoras que nosotros nadie va nadie va al velorio de esa persona porque se ha pasado con gente también yo escuché uno por mi casa que iba a todos los velorios y cuando falleció ni los hijos fueron nadie podía ni los hijos para que sepa y lo tuvo que enterrar la comunidad lo tuvo que enterrar prácticamente porque no fue nadie al velorio ni siquiera lo novedía le hicieron a esa persona y porque era de paso era un azaroso pues yo lo conocí un desgraciado pero cumplía con ir a visitar cuando se moría alguien es verdad era muy cumplido era cumplido porque hay gente que le gusta eso se lo disfruta los velorios está allá arriba no sé si allá arriba óyeme eso se lo disfruta esa es la palabra se disfruta y también están las rezadoras yo no voy a velorio yo los dos últimos velorios han sido de mi mamá mi papá el de Corporán de los Santos cuando trabajé con él quien más yo fui el de el de Franzuero porque también trabajé con él y también nos encargamos de algunas cosas con él yo he ido como a cinco velorios a mí realmente no me gusta pero a mí no me gusta ir los velorios a mí no me gusta ni siquiera pasar por los cementerios es tan tal que yo tengo desde octubre del año pasado a la fecha que yo no he ido al cementerio es que yo no sé qué decir o sea que tú le dices a una persona que lo pueda consolar es que no hay palabras que consuelen a alguien no hay palabras que consuelen a un hijo que ha perdido a su padre o un padre que ha perdido a un hijo miren ustedes se imaginan cómo va a salir esta promo ay Dios mío cuál va a ser el título cuál será el título que alguien me diga porque no sé a mí me da vergüenza que todo se consúa te sientes vulnerable hablar con este tema yo me estoy riendo señores saquen la promo pero sí saquen la promo bueno bueno vamos a despedirte tema porque realmente es muy fuerte y yo prácticamente riendo me de los de todos estos temas hay que tomárselo con humor y he vivido estos temas por eso quise traer la colación pero no era porque el tema estaba preparado es porque esta fue que lo trae ¿quién? sí tú lo pusiste el tema no tú no lo pusiste tú lo traiste aquí mismo ¿cuál es? ¿cómo es? esto es freestyle de esa manera Libra somos libres de hablar lo que sea ahora sí yo lo traje pero bueno que no lo traje oye ya no sabe que ya lo traje tú lo trajiste ¿cómo lo traje? así a colación señores es bueno tomarlo con humor es bueno normalizarlo porque es una realidad de la que nadie escapa nadie escapa de la muerte recuerde prepararse con anterioridad hablar con la familia decir como quieren su cortejo fúnebre es un acto de amor y obviamente es un acto de amor por supuesto y todo aquel que te pasa no por un momento difícil mi respeto para esa persona y por supuesto tener la conformidad con Dios porque Él es el único que sabe cuándo te toca y cuándo te lleva con esto despedimos nuestro contenido del día de hoy recuerde activar y conectarte con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y también nuestro Instagram arroba freestyle rd 2023 freestyle rd 2023 porque fue la opción que me dio en Instagram fue la opción luego lo arreglaremos a ver qué tal síganos ahora en la cuenta denle like a los videos señores ya nos vamos bye bye pero no vamos aplaudiendo porque es verdad el tema no lo amé ¡Nos vámonos! ¡Nos vámonos! ¡Nos vámonos! ¡Nos vámonos! ¡Nos vámonos! ¡Nos vámonos!